Va, en el nombre del padre. Vamos, Déjame, activamos tu audio. Perdona nuestras ofensas. A los que nos ofenden. Dios te salve, María. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto. Bendito es el fruto. De tu vientre, Jesús. De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. 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 pelitos le ha crecido o si no le ha crecido de acuerdo cada pequeño lo va a ir presentando le va a ir colocando un nombre claro está y el procedimiento que hemos usado para eso como lo hemos hecho y de acuerdo dime mi amor pero lo puedes presentar luego la tu amigo le va a crecer el pelito ya muy bien ahora sí a ver quién va a empezar camila camila va a empezar luego voy con rodrigo a ver camila y mi amor levántalo para verlo porque no ahí no lo puedo ver muy bien cuéntame a mi cristal le voy a poner de su nombre arco iris cómo le vas a poner arco iris arco iris muy bien y cuéntame qué tiene ese arco iris dentro tiene su similita y le creció el eso es lo que le puede ayudar a que separe la raíz muy bien su raíz muy bien le creció pelito excelente corazón muy bien muy bien ramitas sus ramitas sus hojitas cierto muy bien muy bien muy bien muy bien excelente ahí está que hermosa está el miren ahí está le ha puesto una vinchita le ha puesto unos ojos hermosos una naricita que hermoso camila un aplauso para camila y para su trabajo a ver lo que no veo y yo siempre está y yo siempre está echando agüita y está creciendo mientras mientras se hizo así por la lluvia que ha habido en la noche creció más rápido muy bien mi amor Adri? Sí. Muy bien. A ver, mi amor, te escuchamos. ¡Ay, qué bonito! ¡Miren! Buenos días, mis buenos días, amiguitos. Hoy voy a presentar mis proyectos Mr. Car. ¿Primero qué tienes? Primero tengo los materiales. ¿Y a cuáles son tus materiales? Mediarraynol, la cerín, la piste, la tierrita, y los ojos y su boca. Y aquí voy a mi foto con los materiales. Y ya, luego, el número dos. ¿Número dos? El procedimiento. El procedimiento. ¿Y ahí qué estás haciendo en tu foto? Estoy echando las piedritas y en la piste. ¿Luego? Luego lo pegué sus hojitas y su boca. ¿Primero lo has amarrado? Lo amarrado y lo has formado. Lo has formado y luego las... Delgado todos los días. ¿Lo has pegado los? Las hojitas y su boca. ¿Luego? Y luego me ha regado todos los días. ¿Y tú viste gracias a quién también has estado creciendo? Con el sol, con el aire y con el agua. ¿Y el tercero? El tercero. Yo he estado creciendo poquito y poquito. Hasta allá creció su pelo en los ojos. ¿Qué es el tercero? Ese es el proyecto. ¿De tú? Y te de gas. Muy bien. A ver, enséñanos. ¿Cómo se llama tu amigo? ¡Ay! Le ha puesto unos lentecitos hermosos. ¿Cómo se llaman? Estich. ¿Cómo? Estich. ¿Estich? Sí. 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 ¡Bien, mi amor! ¡Excelente! Vamos a mandarle un corazoncito a mi amigo Rodrigo. ¡Excelente! Él nos ha explicado todo. Los materiales que ha usado para su Mr. Grass. Su procedimiento y qué elementos necesitaba su plantita para poder crecer. Y ahí nos mostró sus fotitos con el resultado final. Muy bien, Rodrigo. Un aplauso para él. Muy bien. Ahora vamos... Para... ¡Ami! Ya, vamos a con Zahir, luego con Mía. A ver, Zahir. A ver, Zahir. ¡Uy! También tiene lentecitos. Listo, Mel. Todavía no clase debe de hacer hasta acá. ¿Ya? No se llama... Mr. Maker se llama. ¿No me había dicho... ¿Yo? Mr. Maker se llama él. Ah, Mr. Maker, ya. Muy bien. Y lo hemos hecho primero las semillitas, después le echamos el acerril y después le hicieron las raíces y después salieron las hojitas. Y le hemos amarrado sus orejitas, su primera y la segunda, y su nariz y sus lentecitos, que están un poco verdes, porque lo hemos echado agua. Y acá su boquita lo he hecho y yo la estoy echando. Lo hemos puesto en 15 minutos en el agua, ahí en la sombra. Después, cuando ya pasaron los 15 minutos, se pasaron como 16 minutos. Y lo pusimos en el sol y después ya, ya lo empecé a regar su agüita, sus cositas. Y acá ve gotitas, ¿no? Gotitas de agüita. Sí. Esas son las aguas, el agua, son burbujitas. Eso es porque el siembra lo estoy echando ahorita. Por eso. Muy bien, Zahir. Mr. Maker está creciendo hermoso. ¿Por qué está creciendo? ¿Qué le echas todos los días, mi amor? ¿Y dónde lo has colocado? Ah, ya. Yo le he colocado en la sombra unos 15 minutos. Muy bien. ¿15 minutos? Y después en el sol lo he dejado todos los días y lo sigo echando agua. Muy bien, mi amor. Excelente. Antes también lo echábamos. Antes también. Y así empezó a crecer poquito a poco y creció. Muy bien. Ahora lo sigo echando todos los días para que siga creciendo y no muera nunca más. Muy bien, mi amor. Excelente, Zahir. Muy bien. Un aplauso para Zahir y para Mr. Maker. Muy bien. Vamos a mandarle un corazoncito también. Excelente, mi amigo. Muy bien. Ahora vamos a escuchar a mi amigo, a mi amiga mía. A ver, mía. ¿Estás lista? Sí, Capitán. Muy bien, mi amor. Te escuchamos. Buenos días, Miss. Buenos días, amiguitos. Voy a presentar mi plantita de Mr. Grass. Le eché la semillita con alpiste y tierra. Lo dejé arriba en mi techo para que crezca, pero en las escaleras. Y después... ¡Salud! Y después creció, creció, a poco a poco. Lo he visto en las ventanas. Y después... Mi familia lo ha dicho. Y también ha crecido con dientes, con agua, sol, viento. Tiene su lacito. Le dejé diez años. Diez días. Diez días. Diez días, le dejé. Diez años. Diez días. En las escaleras. Muy bien. ¿Cómo se llama, mía? Susan. Susan. Muy bien, mi amor. Excelente. Mía nos ha explicado ahí su proyecto. Mr. Grass Susan. Ella nos indica qué es lo que ha necesitado su plantita. Lo ha dejado en la escalera para que pueda tomar aire. Muy bien, mía. Excelente. Un aplauso para ella. Muy bien. Le vamos a mandarle un corazoncito también. Excelente, mi amor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos con... A ver, ¿quién más quiere continuar, Alejandro? A ver, Alejandro. Te escuchamos. ¿Estás listo? Tenemos que dejar primero la raíz. Ya. A ver. Pero muéstrame tú, Mr. Grass. No lo puedo ver, mi amor. ¿Lo ves, Miss? Sí, mi amor. Ahora sí lo veo. Ahora sí. Muy bien. Te voy a llamar un nombre, ¿ya? ¿Ya? El nombre va a ser Samuel. Samuel, ya. Pero ahí no lo puedo ver. Dile a mamita que te ayude a colocar el teléfono. Ahí, ahí, ahí está genial. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. A ver. Se llama Samuel tu proyecto. ¿Qué más? ¿Qué ha necesitado Samuel? ¿Cómo hemos empezado a hacer a Samuel? Cuéntame. Está haciendo muchos pelitos. A mí me llengan. Muy bien, mi amor. ¿Y cómo lo hemos hecho? Cuéntame. ¿Qué? Lo hemos hecho con, pensando ingredientes en la media de la planta. Luego le di agüita. Luego le di, luego el viento. Luego le di, luego le di, luego le di, luego le di, luego le di la luz, el sol, la minicidad. Luego también le di, luego también le di, luego también le di el viento, el sol, el agua. Ah, muy bien, corazón. ¡Mmm! ¡Excelente! Samuel es el Mr. Grass. Es el proyecto de mi amigo Alejandro. Y nos ha mostrado todo lo que le ha hecho. Miren. Le ha puesto una naricita bonita, unos ojitos hermosos. Él lo ha cuidado. Lo ha puesto en un lugar donde le pueda dar luz solar, aire, y lo ha regado todos los días. Por eso ha crecido. Muy bien. Mí, no tengo regadera. No tengo regadera. No tengo regadera. Ah, pero le echas agüita con un baldecito, pues, mi amor. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Vamos a mandarle un corazoncito a mi amigo Alejandro y Samuel. Un aplauso, un aplauso grande. Muy bien, mi amor. A ver, me voy con Yandavid, que me levantó la manito. Dime, Lía. Te escucho. Ya, mi amor. Después de mi amigo Yandavid, sigues tuya, corazón. Excelente. A ver. Vamos a escuchar a mi amigo Yandavid. A ver. A ver, mi amor. Te escuchamos. Y el uno. Y el uno. Y el uno. Y el otro. Y el tigre grass. ¿Cómo se llama tu Mr. Grass, Yandavid? Se llama rock and roll. Rock and roll, muy bien. ¿Cómo has hecho el rock and roll? ¿Qué has usado? Alema. ¿Qué más? Semilla y el yeso, su pelo. No, espérate. ¿Qué más has usado? Meña. ¿Qué más? Meña. Ojos. Sí. Y un beso. Y una boca. Y ahí. ¿Qué le has formado? Sus? Orejas. ¿Qué más? Y hay algo aquí. Ahí está la arena. ¿Qué más has formado? Una nariz. Una nariz. Muy bien. Después, ¿dónde la has puesto para que crezca? En el sol. En el sol. ¿Qué le has echado para que crezca? Plata. No, aparte de plantas. ¿Qué le has echado? Arena para crecer. Y arena, ¿qué más? Agua para crecer. Muy bien. ¿Y qué más le has dado? Corazón. ¿Le has dado corazón? No. Amor. Amor. Les he dado. Mucho amor. Preséntalo. Ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bro. Bro calor. Bro con ro. ¿Qué es eso? ¡Ah, eso es mi amiga! Muy bien. Qué hermoso está el proyecto de nuestro amigo Yandavid. ¡Excelente! Mi amigo Rock and Roll. Él nos menciona que le ha puesto mucho amor a su proyecto. Aparte de agua, de luz solar. Él le ha dado mucho amor para que su plantita pueda crecer. Muy bien, Yandavid. Le vamos a mandar un corazoncito y un aplauso para él, mi amor. Muy bien, muy bien. ¡Excelente! ¡Sí, digo yo! Ahora vamos con mi amigo Yandavid. A ver, Yandavid. Vamos a presentar a tu proyecto. Aquí está mi plantita, pero le hice mucho amor, pero me lo... Pero la lluvia no lo he visto que estaba superdito porque todavía está chiquitito. ¿Ya? Pero cuéntanos, ¿cómo se llama? No, creo que lo llamé. Creo que voy a llamar yo. ¡Book Jennifer! ¡Bene! ¿Cómo? ¡Bene! 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 ¡Brener! ¡Brener! ¡Bren! ¡Brener! ¡Brener! ¡Ah, muy bien! Nuestro amiguito Brenner. Yo soy un biofego, pero yo voy a llamar a ti. ¡Muy bien, mi amor! ¿Pero qué necesita? Yo soy un genio, pero esta vez yo no lo hice. Cuéntame, amigo, amigo Ian David, amigo Lian, ¿qué necesita Brenner para que crezca? ¿A qué necesita? Ah, muy bien, muy bien, mi amor, porque necesita mucho amor tu plantita, tu Brenner. Luego va creciendo poco a poco, no hay problema. ¡Ah, muy bien, mi amor! ¡Excelente, excelente! Vamos a mandarle un corazón a Brenner y a mi amigo Lian y un aplauso muy fuerte. ¡Muy bien, mi amor, excelente! A ver, ¿ahora con quién continuamos? ¿Quién más está listo? A ver, a ver. Vamos, exploradores, que nos queda poco tiempo, tienen clase de inglés. Dayclan, ¿vamos con Dayclan? Ya. A ver, mi amor, cuéntame, ¿cómo se llama tu...? Mi muñeco se llama... ¡Ah! Ponle un nombre. Puedes inventarle un nombre. ¡Ah! 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 Se llama Bosch. ¡Bosch! ¡Bosch! ¡Muy bien, Bosch! Ya, mi amor, a ver, explícame tu proyecto. ¡Súbele un poquito o baja la cámara un poquito para poder verlo bien! Lo veo con... ¡Ahí está! ¡Miren qué guapo está nuestro amigo Bosch! ¡Tiene unos lentes, rojos, un bigote! ¡Una boquita! ¡Qué hermoso te quedó, mi amigo Dayclan! Cuéntame, para que Bosch esté así hermoso, ¿qué pasó? ¿Qué necesitó? Yo le hice con... Con... Yo usé tu cabello para semillas y... 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 Y tanto... Tanta madera... Y tanta madera... Madera chica... Tanta madera aplastada. Ah, el serrín. Sí. Me camé... Y se... Como... Muy bien. ¿Y qué le echaste? ¿Qué le echaste para que pueda crecer? Lo eché agua todos los días... Y esperé cinco minutos y que se... Y... Y lo eché agua, sol... Y un poquito el sol... Y... Esperé tantos días... Y... Crecio... Muy bien, mi amor... El proyecto de mi amigo Dayclan es Bosch... Él necesitó, como dice él... Miren, para que crezca así hermoso... Agüita... Él le echó agüita... Esperó... Luego... Le dio mucho amor también... Le echó... Lo dejó arriba para que pueda tener aire... Miren, y le puso sus lentecitos hermosos ahí... Muy bien, Dayclan... Excelente, mi amor... Muy bien... Vamos a mandarle un corazoncito... Y un aplauso fuerte para mi amigo Dayclan... Ahora nos vamos con Luana... Y terminamos con Luanita para empezar... Su... O la clase de inglés, ¿ya? A ver, Luanita... Luego se toman fotos con sus amiguitos, ¿ya? Y me envían la fotito con mamá... A ver, Luanita... Te escuchamos... Camila, Camila... Muy bien, Luanita... ¿Dónde está Luanita? Ahí está... Muy bien, Luanita... Te escuchamos, mi amor... Luanita... Buenos días, mis compañeritos... Este, lo voy a proyectar en cuatro días... Tu proyecto, que le has denominado Místra... Lo vas a presentar en cuatro días... A ver, muéstrala... ¿Qué hiciste en el día número uno, Luan? Este... Compré con mi mamá las semillas... El acerrín... El acerrín... Y la media... Muy bien... El día número dos, ¿qué hiciste? El día número dos... Te... Poní sus ojitos y su nariz... Y a mi papi lo colocó en una liga para... Muy bien... Te entiendo y te entiendo... Ya, en el día tres... En el día tres... ¿Qué ocurrió? En el día tres... ¿Cómo se llama Luanita? En el día tres... En el día tres, primero... Y se llama Luanita... Escúchame, Luanita... En el día tres... Allá... ¿Qué ocurrió? ¿Qué necesitó tu... Tu Místra para que pueda crecer? ¿Qué elementos necesitó? Necesitó agua... Y el día cuatro... Le asignaste un nombre... Y le decoraste... ¿Qué nombre le asignaste a tu Místra? Linda... Linda... Y ahora preséntale a tu Místra tu producto final... Pero ha crecido mucho... Ya, así... ¿Y a qué más? No, ya está... Ya está... Y ve, me luces... Eso... Ah, ya, muy bien... Preséntale a tu Linda... Mira, a ver... Ay, miren... Miren a Linda... Tiene una hermosa boquita de color roja... Una vinchita hermosa... Ahí tiene unos pocos pelitos... Ya le va a crecer más seguro... Muy bien... Su naricita... Sus ojitos... Muy bien, Luanita... Le vamos a mandar un... Un corazoncito a Linda y a Luanita... Porque ha quedado muy bien... Un aplauso... ¡Excelente, exploradores! Muy buen trabajo el día de hoy... Todos los trabajos han quedado hermosos... Todos, todos... Porque... ¿Qué necesita una planta? No nos olvidemos... Sol... Agua... Y viento... Para que pueda crecer... Y un ingrediente que le puso mi amigo Jan David... Amor... Mucho amor para nuestra plantita... ¿De acuerdo? Ahora sí, nos vamos a despedir... Miss Lady les manda un beso enorme a cada uno de ustedes... Que pasen una bonita semana... Yo los dejo con la Miss de Inglés... ¿Ya? Cuídense mucho... ¡Camila! ¡Una carita! ¡Una carita chistosa! ¡No!